Eduardo Alberto Ten dice que la policía quiere reconciliarse con la sociedad dominicana. Todos los detalles a continuación. El mayor general Eduardo Alberto Ten, director general de la Policía Nacional, advirtió ayer que los grupos delictivos serán enfrentados firmemente como palomas en sin caliente, adelantando que ya concedió autoridad a sus agentes para enfrentarlos y que habrá consecuencias para quien agreda o mate a un policía. También el titular de la policía abordó asuntos como la secuencial corrupción interna y la reconciliación entre la sociedad y el ente policial, cuestiones claves hacia los que se enfoca su gestión, sobre su riguroso plan de acción contra el delito. El general Ten recalcó que esa es mi mano dura, destacando que predico con el ejemplo y llamo a los ciudadanos a comprenderlo, desde el chiquito hasta el más grande. El señor presidente de la república suele decir que nadie está por encima de la ley, y esa es toda y la absoluta verdad. Así lo comentó el director de la policía. ¿Cómo usted piensa en reconciliarse con la sociedad? Reconciliar a la policía con la sociedad porque verdaderamente aquí hay mucho nivel de irrespeto hacia las leyes, en primer lugar, pero también hacia la policía. O sea, aquí hay actos de rebeldía contra la policía, aquí el ciudadano lo para, lo detiene y quiere, y quiere, lo hace con la policía y quiere agredir. O sea, ¿cuál es, con qué plan usted se reconcilia con esa sociedad para que la sociedad entonces crea en que la policía es aliada a eso? Ellos hay errores, vamos a reconocer los errores de parte y parte, pero el primer error lo tenemos nosotros, como policías. Porque no lo ganamos el respeto de la sociedad. Si a mí no me falta nadie el respeto y todo el mundo, hasta las personas que están enfermas de la mente acuden y me obedecen, entonces yo me he ganado el respeto de la sociedad. Entonces, cada policía, desde el razo hasta el general, debe ganarse el respeto primero y esa sociedad va a acudir al policía como si fuera un hermano. Pero no queremos reconocer que somos servidores públicos, lo que queremos dar a demostrar que nosotros somos jefes de la sociedad. Y solo nosotros tenemos rango para distinguirnos a jerarquías de nosotros con disciplina, que es el orden de obediencia que debe existir entre las instituciones y hasta entre las familias. donde no hay educación, donde no hay disciplina, no funciona nadie. ¿Por qué el itin diario funciona? Porque ha habido disciplina. Y todo aquel que se ha salido de las normas establecidas aquí, que está afuera, no está aquí. Y así son las instituciones y así son las sociedades también. Porque el primer régimen de uno es la familia. No, mi hijo, no quiero que sea vergüenza de la familia. Y a mí no me me olvida nunca. ¿Soy de su papá? Claro, dime mi mamá. A mí no me me olvida eso nunca. Entonces, yo no voy a hacer vergüenza ni del país, ni de mi familia, ni de nadie. Yo voy a luchar por que la policía sea una institución creíble, confiable, y que todos nos sentimos orgullosos de tener una policía que realmente, como dice el señor presidente, se toma su tiempo. Todas las reformas integrales que hay en Colombia, en España, han durado más en Honduras, han durado más de 10 años, para no decir 15 y 20 años. O sea que no vamos a ver una cosa que cambie. No me vengan a exigir después. Ah, ¿por qué te dijo que va a cambiar? No. Las reformas integrales, y a base de manejo, a base de esa emoción que tiene que tener uno de esa inteligencia para nosotros llegarle al cliente. ¿El cliente quiénes son? Ustedes. Con el respeto que ellos se merecen. ¿Usted va a poner la mejilla de la policía? No vamos a poner mejilla, porque nosotros vamos a cumplir la ley. Mis policías van a tener autoridad y la tienen. Pero con el debido respeto. A los derechos humanos, la mejilla va a estar puesta, pero es para la reconciliación con la sociedad buena. No para que me golpeen un policía, ni me maten un policía. Ni el policía también agreda y viole los derechos de un ciudadano. Es una reconciliación entre sociedad y policía. Para cumplimiento de la ley absoluta. Para que la sociedad sepa que debe cumplir con sus deberes y de inmediato no tiene que exigir que no le violen sus derechos. Todo aquel hombre, toda mujer que cumple con sus deberes debe olvidarse de los derechos. Porque ya para qué exige derechos si ya cumplió con su deber. Entonces nosotros le vamos a respetar todos los derechos del ciudadano. Cuando vemos que ese hombre no viole el semáforo rojo, que ese hombre no comete ilícito, que ese hombre no agrede a nadie, es un ciudadano correcto. Entonces nosotros vamos a proteger ese tipo de ciudadanos totalmente. Aparte de los que violen y transgredan la ley. para que la población vaya entendiendo que esa es la policía, la verdadera reforma integral del policía. Más todo aquello que van a venir de parte de los superiores, de parte de los señores del presidente, que van a beneficiarnos para nosotros dar ese servicio adecuado que debemos darle a la sociedad. Después de estar seguros que no vamos a fallar en eso. Fabio, un segundito. Una cosa que uno ve en el punto medio donde usted se posiciona, hay una cosa con respecto a la sociedad, como la sociedad ve a la policía. Cuando viene el momento de descontrol, la sociedad exige la mano dura. Cuando empieza la mano dura, la gente empieza, incluso los organismos internacionales, empiezan a decir que esa no es la policía que se quiere. Y ahora se nota, la policía como que se mueve en ciclos. Viene un ciclo de mano dura, lo pide la población, luego viene de, incluso principalmente de fuera, vienen presiones de que quiere una policía más preventiva, investigativa, y nos vamos moviendo y manejarse. Ese punto medio, para usted no debe ser nada fácil. ¿Cómo? No es nada fácil. Porque al final de cuentas, si se aplica mano dura, a veces es porque la población lo pide a gritos muchas veces. Y luego cuando se pasa, luce que nos movemos hacia el otro extremo y la gente pide otra cosa. Mire, Manuel, la población es más inteligente que lo que uno se cree. Es cierto. Porque ellos saben que la mano dura contra quien ellos la están pidiendo. Sí. Y para la población ellos piden esa reforma integral. Eso es lo que ellos quieren decir y yo lo entiendo completamente. Por eso yo tengo el apoyo donde quiera que yo he comandado. Porque eso es lo que yo busco. Defender al hombre, a la mujer buena, de trabajo serio, neto, responsable, y atacar donde está el mal. Y ellos nunca me dicen a mí, no ataquen. Ellos me dicen, ataca ahí, que eso es lo que queremos. Pero esos son... Yo he acostumbrado a la sociedad a darme las informaciones secretos para mantener la integridad física de esa persona como tal. Yo recibo más informaciones de la sociedad y de la propia policía. Y lo digo con responsabilidad. Exactamente, que ese proceso... Para ahí, más o menos por ahí va a orientar a mí. Usted ha hablado mucho de que hay que actuar con inteligencia. Y bueno, pienso... Bueno, el general se está refiriendo a la inteligencia emocional del policía. O sea, el cuidado, el respeto a la ley, a los derechos humanos. Nosotros recordamos que en la policía había una unidad de inteligencia que se llamó, por mucho tiempo, el servicio secreto de la policía. En esta gestión suya, ¿hay algún departamento de inteligencia del policía que está en la calle trabajando, que no está uniformado, que está de incógnito, como antes que... Y de esa manera se descubrían complot políticos, de robo, de delincuencia. Claro que sí, una dirección central. Y tengo un... Seleccioné a un buen oficial. Pero se llama inteligencia delictiva. Y ella se dedicaba a muchas... A muchas intrusiones de la que usted señala. Pero no se dedicaba a inteligencia delictiva. Que es para verdaderamente ser creada. Lo otro es secundario, que debe de tenerlo en cuenta. Pero la inteligencia delictiva, él tiene que decirme a mí, antes que un delincuente vaya con este macho. Para yo mandar a corregir que no pase ese hecho. Y de verdad, la policía preventiva es la policía que está encargada de no dejar que pasen los hechos delictivos y criminales en las zonas donde manda. El policía que haga eso, como yo me sacrifiqué todo el tiempo, que me he sacrificado, tratando de que la policía de investigación no tuviera que asumir ningún caso para investigarlo. Porque ya yo lo había resuelto preventivamente. O sea, si nosotros llevamos a entender que la policía previene que el investigador está sentado ahí. Mientras el 3% veniendo, el investigador no mueve una sola paja. Porque nadie quiere que le investiguen a un buen investigador a investigar una muerte. ¿Y quién quiere que le maten a un ser humano querido? Si se pudo haber evitado. Entonces las investigaciones son buenísimas y van a ser porque van a avanzar los casos. No hay ese jefe de policía o director general de la policía que pueda decir que no van a pasar casos. Entonces está hablando muchas mentiras y yo no hablo mentiras. Pasarán casos, le daremos seguimiento a los casos, no tanto a lo que pase en mi gestión. Ya nosotros empezamos a darle resultados. Aquí, Diego, no me deja mentir. de casos pasados que le estamos quitando el polvo y que ya la sociedad se está enterando. Ah, pero él dijo que iba a depolvar los casos y ya están cumpliendo. Tan rápido, en una semana. Pero nosotros le damos seguimiento principalmente a lo que pasa reciente porque hay una persona que está esperando que se le dé una respuesta. Pero hay personas que están viviendo un infierno en su hogar porque le le quitaron a su hijo o a su hija y no se le ha dado una respuesta. Y eso es lo más bello que yo he visto cuando yo le devuelvo la paz, la tranquilidad a esa familia que no recupera a la persona pero recupera que se hizo justicia y la tranquilidad que ellos van a vivir ya sabiendo que ese malhechor, ese criminal está en donde debe estar en la cárcel. ¿Pero a qué atribuye usted que haya casos tanto tiempo y que en una semana se haya resuelto? Yo digo que tiene que ser negligencia. Porque realmente yo donde he estado siempre hay que tener una explicación de los casos. Pero es el seguimiento, es la supervisión, don Manuel. Si usted no le da seguimiento a algo que usted ordena, si usted no lo supervisa, mejor no ordene nada. Y yo sé que ustedes son muy buenos en eso, los dos. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que llegará el día en que la policía podrá reconciliarse con la sociedad dominicana? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Insistió en que en su gestión impondrá el respeto a la ley y los policías tendrán la autoridad para eso, pero ha dejado claro que esto ocurrirá respetando los derechos humanos y que la mejilla del policía solo estará puesta para la reconciliación con la sociedad buena. No voy a permitir que me golpeen o maten un policía, pero tampoco que el policía agreda o viole los derechos de un ciudadano. Así lo precisó volviendo a insistir en que esa será una reconciliación entre sociedad y policía para el cumplimiento absoluto de la ley. Esa es la verdadera reforma integral de la policía y nosotros no vamos a fallar en eso. La población sabe contra quién pide mano dura. Yo defiendo a la gente seria y responsable. Yo recibo y lo digo con responsabilidad. Más informaciones de la sociedad que de la policía porque la he acostumbrado. No tengo que tocar a un ser humano para violarle sus derechos, pero cuando comete un ilícito o viola la ley, esa persona va a tener problemas con la justicia. Así lo declaró el director Ten. Lo que este oficial no quiere es que se persiga a un ciudadano porque un policía crea que es una presa o que lo detengan para entonces chantajearlo. Eso va a pasar a la historia. Se necesita manejar la inteligencia emocional de todos y dialogar con la gente. Hay que revisarlo todo. Aquí va a haber que hablar todos el mismo lenguaje, una sola orientación, una sola ley, un solo reglamento y un código por el que nos vamos a regir todos, expuso el general. Luego advirtió que es ahí donde está la dureza del comandante Ten. Yo no dejo pasar esas violaciones por alto. Desde mi posición no se apoya la delincuencia. Vamos a reconocer los errores de parte y parte, pero el primer error lo tenemos nosotros porque no nos ganamos el respeto de la sociedad. Si a mí nadie me falta el respeto si me obedecen, entonces yo me he ganado el respeto de la sociedad. Cada policía desde el razo hasta el general debe ganarse el respeto primero y esa sociedad va a acudir al policía como si fuera un hermano. no queremos reconocer que somos servidores públicos porque lo que queremos demostrarle es que somos jefes de la sociedad pero solo tenemos rangos para distinguir la jerarquía de nosotros siempre con disciplina. No voy a ser vergüenza de mi país, de mi familia ni de nadie. Voy a luchar porque la policía sea una institución creíble, confiable, que todos estemos orgullosos, así lo advirtió el alto rango policial. Él mismo ha apelado a la comprensión del desarrollo de este proceso al señalar que una reforma policial se toma su tiempo. Todas las reformas policiales han durado más de 10 años porque éstas se hacen a base de manejo e inteligencia para llegar a los ciudadanos con el respeto que se merecen. Todos los casos desde los recientes hasta los encontrados en archivos tendrán un seguimiento riguroso, dijo el general Teng.